Música Recientemente pusimos a prueba la fabulosa SUV de MG HS modelo 2021 Que bueno con esto marca su regreso a México esta gran marca de MG aquí en el terreno de las SUV Y vaya manera de hacerlo La verdad nos prestaron un color entre rojo, oscuro, muy elegante Y sobre todo las vestiduras que le contrastan deportivamente Que bueno pues si causó furor a su paso aquí en Arterias Tapatías Esta es una marca muy conocida por los mexicanos Recordada también por los icónicos modelos clásicos que trae aquí a nuestro país Esta marca MG regresa al mercado con dos modelos insignia El MG 5 que ya le daré cuenta en próximas semanas Y el MG HS que es una SUV Con el que entra con el pie derecho a la competencia aquí en el mercado mexicano de las SUV Este modelo insignia de esta nueva era de MG en México Pues luce un diseño poco atrevido o vanguardista Pero que aún así nos llena suficiente para ver un vehículo elegante a primera vista Es sin duda de líneas robustas y con un toque deportivo que a menudo las SUVs buscan siempre en sus carrezorías Y pues no era la excepción para este MG Que luce una gran parrilla denominada Stardust en forma trapezoidal Pues hace excelente mancuerda con sus faros LED Y sus rines de 18 pulgadas que la verdad Esos rines me evocan a los que se usaban en la época de los 90 Finales de los 80 Ofrece dos distintos motores turbo ambos Uno de 1.5 litros Y el que probamos de 2.0 litros turbo Que bueno pues aporta unos 226 caballotes de fuerza Y un torque de 266 libras Con una transmisión DCT de 6 velocidades Además de su transmisión de doble embrague Este auto es denominado también All Wheel Drive Y bueno pues tiene 5 modos de manejo El Eco, el Normal, el Sport, el Personal y el Super Sport Reservado para la versión más potente que fue la que probamos Y bueno pues uno de los principales atributos de este vehículo Es acercarse a la experiencia de una marca Premium Cuando te subes a uno de estos vehículos Y bueno pues el interior es el que te transporta a ese objetivo Y vaya que lo lograron En su habitáculo luce un techo panerómico extraordinario Y bueno que les puedo decir de los asientos de ajuste eléctrico Y sus vestiduras en piel sintética O bueno esta piel que le llaman Bader para la versión más equipada La verdad es que es una piel que no te hace sudar Es una piel que pues tiene agarre a cualquier textura de ropa Que usted traiga puesta Y bueno pues obviamente esta MG Siempre pensando en esos detalles Y tampoco podía prescindir de la tecnología y la conectividad a bordo Ya que posee una consola central de 10.1 pulgadas Es totalmente compatible para equipos Android Auto Y también Apple CarPlay La cámara de reversa una de las muy amplias Y de mayor nitidez en el mercado Y bueno pues entre otras monerías que puedo también destacar de esta camioneta Su cajuela con una capacidad de 512 litros Ya lo sabe para transportar el árbol de navidad y el nacimiento Y bueno pues esta cajuela tiene una apertura y cierre con su tecnología OneTouch Además de un cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas Y en materia de seguridad les puedo contar Se ve cubierta por 6 bolsas de aire Mientras que la seguridad activa incluye asistentes como Asistencia al cambio de carril Alerta de tráfico cruzado Y dirección de punto ciego Ahora vamonos a lo que nos cruje El precio Le decía yo que hay dos versiones disponibles aquí en nuestro país Está la MGHS 2021 modelo Excite Este precio es desde $488,900 pesos Y por último la que pusimos a prueba y la tope de gama Que es la MGHS 2021 modelo Trophy Con un precio de $549,900 pesos Lo estuve corriendo esta SUV Allá para el rumbo de Chapala y Ajiji Y vaya que Que se comportó a la altura y chulada de maíz prieto esta camioneta Ahora si nosotros continuamos aquí en prueba de manejo Como si lo pido fl story en el ámbito de Noے No me gustó si no me gustó Y vaya que lo haya hecho O sea que va a la última vez Te suckedase PP to create Que bueno No me gustó O sea que no tengo